Y el directorio de colonización remarcó ante la Federación Rural las fortalezas del Fideicomiso para la Compra de Tierras que está siendo analizado a nivel parlamentario. Tras participar de la sesión de la Junta Directiva de esta gremial, los directores del organismo colonizador calificaron a la herramienta como una plataforma en beneficio de los productores agropecuarios. Según comentó el director del organismo, el doctor Julio Cardoso, tanto la entidad como el sector productivo concuerdan en lo que significa el acceso al recurso tierra por parte de las producciones de pequeña escala. Cabe recordar que la referida herramienta consiste en un Fideicomiso que dotaría de mayores recursos financieros a colonización para la compra de tierras que serán destinadas a la producción familiar. Según determina el proyecto que se encuentra en el ámbito parlamentario, los fondos partirían de rentas generales y de las inversiones en tierras que realicen las AFAPs nacionales. En este gobierno, en el gobierno anterior, ya los rubros han mejorado notablemente. También la responsabilidad de los productores, en el caso de arrendatarios, prácticamente el 80 y tanto por ciento está al día. Tenemos, por supuesto, algunos casos crónicos, pero que son solucionables, algunos temas de escala, otros de familias envejecidas en el campo, problemas a veces de asistencia técnica también. Pero el impulso que ha tenido la colonización en los últimos años ha sido notable, de hecho que hoy somos noticia todos los días. Estamos tratando de solucionar los problemas de escala de los pequeños productores lecheros de San José, Colonia, Florida. El empuje de la soja y otros cultivos agrícolas con mayores pagos por la renta ha corrido un poco a los lecheros, eso hay que cuidarlo. Pero también tenemos la colaboración de aquellas industrias que se dedican a eso. Hemos logrado campos de recría en donde el productor puede poner sus animales pequeños en desarrollo en ese campo mientras produce en su predio, cosa que le alivia la presión de vacuno por etaria. Y esas cosas se logran todo con la importancia de ayuda que tenemos del Estado, en donde estamos adquiriendo prácticamente unas 14, 15 mil etarias por año, ¿verdad? Para lograr contemplar eso. No es fácil porque cuesta y tenemos, y los rubros no todos los días están a la orden. Pero existe ese compromiso, tanto en forma individual como en colectivos, formando grupos, que las personas se agrupen para trabajar en conjunto. No es fácil porque esa mentalidad hay que cultivarla a veces desde la juventud o dentro de los centros de enseñanza. Y nos cuesta mucho a los adultos lograr trabajar juntos, pero se ha ido logrando. Y la gente ha entendido que es la forma de tener una, digamos, otra forma y otro ingreso de su hogar. A veces tienen un trabajo determinado y tienen un campo en conjunto varios productores, cinco por lo menos. Y eso los lleva a que trabajen mejor porque nosotros también exigimos un determinado nivel de producción en esos predios. Así que creo que la organización hoy por hoy está consolidado y, por supuesto, necesita el apoyo en el tiempo. Eso no lo podemos decir, pero esperemos que siga así. Doctor, ha ingresado también recientemente a nivel del Parlamento un proyecto de ley que busca crear un fideicomiso, ¿no? El Fondo Nacional de Coordinación. ¿Qué va a representar esto no solamente para el instituto, sino también para todo el sector y el acceso a tierra? Bueno, eso es una garantía para nosotros porque ante la mentalidad de un buen campo para la organización sabemos que tenemos respaldo. Aparte de lo que nos viene por ICIR y por otros impuestos que vienen para la organización, saber que tenemos un fideicomiso a la orden que se va continuamente renovando, a nosotros eso es fundamental. Se logre, por lo que se nos ha informado, viene con voto favorable y bienvenido. Era una aspiración que la tenía el presidente Barterreche desde que estuvo el instituto, que lo continuamos ahora con la presidenta Jacqueline Gómez y todo el equipo que estamos trabajando y que lo hemos transmitido a todo el instituto para decir que, bueno, hay que apoyarlo porque es la forma de crecer. Un instituto que tiene el mayor patrimonio como ente del Estado porque si multiplicamos 500.000 hectáreas por lo que vale hoy, es de los entes más poderosos y funciona con 200 personas. Y eso es muy importante y de ejemplo para el país, de eficiencia, aun cuando sabemos que tenemos carencias y que muchas veces le decimos a los colonos, bueno, tenemos carencias, sí, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para que la vida del productor pequeño rural esté apoyado justamente en el instituto de colonización. Muchas gracias. Muchísimas gracias.